hola qué tal agustinosauritos mi nombre es agustinosaurus y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo y para el canal de agustinosaurus ese soy yo y bueno es un nuevo vídeo hay antes de comenzar el vídeo si eres nuevo los invito a suscribirte a suscribirse darle like activar la campanita de activar la campanita de notificaciones y comentar y compartir el vídeo así más gente se suscriba a mi canal y así no es esta familia yo se lo digo porque porque es una familia y bueno y ahora vamos a hacer la sexta review de este dinosaurio que creo que es un argentinosaurus no se pongan en los comentarios lo compré hace mucho de hace tres cinco meses si o el año pasado en el año pasado creo y bueno y lo compré en una en un supermercado y me salió 300 pesos de barato no tan caro ni tan barato pero bueno y no sé por qué tiene este circulito y tiene un buen detalle las patas con las drogas el cuero dobrado el ojito las narices los pintados y bueno está súper padre mira en el detalle de la cara el ojo no lo pinté ya venía pintado lo único que no me gustó que venía con el cuero dobrado pero bueno se ve más realista y bueno y tiene un color medio café chocolate cacao tiene un color negro verdoso brilloso sí y por acá tiene como gris verdoso por ahí y bueno y hasta aquí el vídeo de hoy no olviden darle like activar la campanita de notificaciones y comentar y compartir el vídeo y suscribirse y hasta aquí el vídeo de hoy chicos perdón por hacer un poco tarde pero es que recién me desocupé y bueno y hasta la próxima amigos jurásicos nos veremos en algún próximo vídeo chau 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 chicos y nos veremos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse al canal y darle like